Que no te engañen sus garras, fauces y aguijones. Puede que algún día te saquen de un apuro. Oye, nace la lista animales que te salvan la vida y no lo sabes. Que sí, que no es ninguna leyenda urbana. Si te da por naufragar, mejor que sean un mar de aguas cálidas. El motivo, cada año los delfines salvan a unos 1.500 náufragos y buzos. ¿Por qué les cairemos tan bien? ¿Sabías que las anguijuelas tienen la carrera de medicina? Pues sí, estos gusanos ayudan a restablecer la circulación después de complicadas operaciones. Eso significa que han hecho un máster en cirugía, ¿no? El cerdo puede quitarte salud, pero también podría darte la vida. Y es que se prevé que en un futuro, un corazón humano pueda sustituirse por uno de cerdo. Ojalá algún día la relación cerdo-humano no fuera solo gastronómica. Bueno, vale, una foca robótica no es del todo un animal, pero sigue siendo adorable. Y lo que es más importante, ayuda a la estimulación cerebral de niños con autismo o personas con demencia. Si es que lo tiene todo. Lo bueno de las cucarachas es que caben por cualquier hueco. Lo bueno de la tecnología Ciborg es que mejora las capacidades de un ser vivo. ¿Resultado? Manejadas por control remoto, estos insectos registran sonidos para localizar supervivientes tras un terremoto. Quizá no sea el mejor amigo del hombre en alta mar, pero puede ser clave para la vida en tierra firme. La mielga segrega una sustancia llamada escualamina y todo apunta a que podría combatir los síntomas del Parkinson. Tiene razón, la palabra monstruo, en su nombre, hace desconfiar. Pero si eres diabético, puedes dar gracias de que este lagarto exista. De su saliva se extrae la exenatira, un compuesto que baja el azúcar en diabetes de tipo 2. ¿A qué ahora te parece un dulce e inofensivo lagartito? Todo lo que los caballos han hecho por los humanos a lo largo de la historia es increíble. Su última proeza, hipoterapia. Un tratamiento que aprovecha los movimientos equinos para ayudar a personas con necesidades especiales. Ya sabes, no es bueno prejuzgar a ningún animal. Eso sí, si te encuentras alguno de estos en estado salvaje y con pinta de estar cabreado, sal corriendo. ¡Gracias!